Un hombre de la ciudad se juega de paseo el fin de semana festivo con sus amigos y familiares a Zabaletas, en la antigua Villa del Mar. Lastimosamente murió ahogado, todo porque al parecer se arrojó al agua y estaba rocido en comida. Jimmy Michileno Perlaza salió de su vivienda en el barrio Cascajal, rumbo a Zabaletas, para disfrutar un paseo con su novia y algunos amigos, pero corrió con mala suerte y todo terminó en tragedia. Según informaciones del coordinador del Comité de Atención y Prevención de Desastres, Gerli Foris, el hombre falleció al lanzarse al río cuando apenas acababa de ingerir alimentos, lo que causó su ahogamiento. Según informes por los organismos de socorro que están en el sitio, más específicamente los bomberos voluntarios de la zona, me informan de que al parecer las personas terminaron de almorzar, una de las personas terminó de almorzar y se tiró al agua, y pues sabemos que eso es delicado y pues se presentaron los hechos que ya todos conocemos, ya terminando pues en la muerte de una de estas personas. Jimmy Michileno Perlaza, de 22 años de edad, era natural de Buenaventura. La noticia causó impresión y tristeza para familiares y amigos, pues Michileno se caracterizaba por ser una persona alegre. Mami, si me podrás mandar los 50 mil pesitos. Claro, mi hijo, ya mismo. Uy, gracias mami, me van a servir muchísimo. Así de fácil es enviar o recibir su plata con Super Heroes, desde cualquier lugar del país. Super Heroes se lo entrega, Super Heroes. Estamos en Apuestas Unidas del Pacífico, ISEA.